Hola gente, acá desde la provincia de Córdoba estamos en la casa que alquilo el Edito con todo el equipo del Tano Santarciero. Hoy se juega una final importantísima, vamos a ver cómo lo están viendo los medios, se están incrementando todo el tema del Morbo, la cuestión de Enzo Pérez, la cuestión de que no es ídolo de Estudiantes y que sí lo es de River. Enzo Pérez sabía que cuando agarraba en Estudiantes iba a tener esta final. Llegó el momento, va a haber sentimientos encontrados, vamos a tener que estar tranquilos. River hoy tiene que ganar o ganar, es una final importantísima para el futuro de River, a los pocos días va a tener que jugar con Gimnasia, tanto sea ganando como perdiendo, el partido con Gimnasia va a ser de riego porque si ganás, espero que no se excedan en los festejos y si perdés, va a haber que remarla. Gente, estamos ahí de los 141 mil suscriptores, si no lo hiciste, hacelo, suscríbete que es gratuito. Vamos que estamos acá en la provincia de Córdoba, vamos a estar haciendo un buen blogueo de todo lo que es nuestra estadía acá, partido, y hoy, post partido, si la internet nos acompaña, los quiero mucho. Vamos al video. Para mí esto que está pasando hoy, yo creo que hay una cuestión que es la futbolística que ustedes están a desarrollar. Pero estamos haciendo un buen análisis. No, pero escuchame, un análisis frío. Pero decí lo que pensás, negro, ¿eh? Es táctico. Un análisis frío. Tenés que conocer de Enzo Pérez, de Estudiantes, de River, para meterte en este regional. Sin embargo, yo veo esta situación, que se está viviendo, no puedo dormir, entonces estoy desde la noche pensando. No puedo dormir. Che, esto es histórico, es histórico. ¿No podés dormir por este partido? Pero ¿cómo va a enfrentar en una final Enzo Pérez a River? Pero ¿cómo va a enfrentar en una final Enzo Pérez a River? Lo morbo. ¿Dónde lo viste? En River creía que iba a ir a Maipú a jugar con los primos. Pero Enzo Pérez a River, esa de Michely. Pero yo te voy a decir una cosa. Porque está vigente. No, te voy a decir, no podía dormir. Y mirá lo que pensé. Un día, un día, déjame terminar, ¿eh? Riquelme tuvo un conflicto con Angelisi. ¿Cómo llegó Riquelme acá? Se tuvo que ir de Boca. Sí, se fue. Riquelme no jugó contra Boca. Fue a jugar en la B con Argentino Junior. ¿Cómo va a jugar Enzo Pérez contra Boca? Enzo Pérez contra River. ¿No te estás loco? Vos decís Enzo Pérez, ahora en el hotel, escuchando a Tele, dice, no me cambio, ¿eh? Sí, claro. Ojo, hoy no juego. No entiendo. No entiendo. Te entiendo, te entiendo. Sí, ojo que cuando Enzo Pérez firmó para Estudiantes, ya sabía que Estudiantes jugaba a la final con River, ¿eh? Bueno. Bueno, ya sabía que Estudiantes jugaba a la final con River, ¿eh? Bueno. O sea, no es que, oh, mirá, se dio cuenta después. También sabía que iba a jugar la Libertadores. No, está bien, pero cuando... Están a punto de decir que si mete un gol se cuelga el alambrado. No, no, pero... Están a punto de decir que lo hizo Adredo. Hablemos del Morbo. Hay un dolor. Para jugar a la final contra de Michel. El hincha no puede creer en esta situación. Pero espera, el negro es muy naif. Yo lo estoy diciendo que cuando... Repito, es un dato, es un dato, Morena. Morena, es un dato. Cuando firmó el contrato con Estudiantes, ya sabía Enzo Pérez y sabía todo el mundo. Todos lo sabíamos porque ya estaba... Chavo, a ver, me gustaría saber esto. Y para saber esto tenemos que hablar con Enzo Pérez. Chavo, pará. Si Maipú ascendía, Enzo Pérez, Juan Maipú, todo el mundo está... ¿No iba a jugar contra River? No lo sé, no sé qué decirte. Ahora, la realidad es que nos guste más o menos... Este es un partido personal. Sí, claro. Este es un partido personal. Y no es contra River, es contra Demichelis. Y esto es Demichelis y Enzo Pérez. No fue para ser... Me fascinó, me fascinó. Lo que quiero decir es que hay una parte... Yo pude dormir, no como el negro. Y ahora hay otro costado, que es muy personal. Hoy Demichelis, aunque lo niegue, le quiere ganar a Enzo Pérez. Y a Enzo Pérez le quiere ganar a Michelle. Morena dijo, es ídolo de Estudiantes, ¿no? Bueno, fui muy lejos. No, me quedé pensando. Sí, seguramente, ¿no? ¿Es ídolo o no? No, no, es muy querido. No, 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 no está a la altura. No, no es Verón, obvio. Para Estudiantes es más ídolo Principito Sosa o Enzo Pérez. O están a la misma altura. No, 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 no. Ha parecido. ¿Qué es el partido, el de esta noche? Que Enzo nunca hubiera querido jugar, por varias razones. Una de ellas es que va a salir a la cancha hoy con los dos escudos. El de Estudiantes en el pecho de su camiseta y el de River, tatuado de manera gigante en su espalda. Tiene un tatuaje muy grande que lo ha mostrado más de una vez Enzo, acompañado por la Virgen de Luján. Esto tiene que ver, obviamente, con el amor y el fanatismo que él tiene por la camiseta de River. Y miren este detalle, que los hijos de Enzo Pérez y la mujer están aquí en Córdoba y los hijos de Enzo Pérez andan por esta ciudad con la camiseta de River. Se pasean con la camiseta de River. La incomodidad para el jugador de saber que en su familia ese fanatismo que transmitió va a llevar a que sus hijos, no sé su mujer lo que piensa, pero sí sé que los nenes quieren que gane River esta noche, así que les puedo asegurar, Seba, que es el partido que Enzo nunca hubiera querido jugar, el de esta noche. No, a ver, yo creo que hinchas para tu viejo, cabrón. Sí, a mí también. ¿Cómo? ¿No? Sí, más allá de que sean hinchas de River, hoy me parece que... Es el papá. El papá, claro. Qué sé yo, bueno, a ver, el futbolista igual cuando... Pero anda con la de River, yo no sé. Y justamente lo morbo... Una situación que se puede dar es cuando salen los equipos a la cancha, salen los equipos, que esto que el otro va a ser, Enzo Pérez va a ser ovacionado por la gente de River y por la gente de Estudiantes. Sin duda. Y empiezan los saludos con los que juegan. Ahora, cuando va al banco a saludar a excompañeros. Lo va a tener que saludar. No sé quién puede estar en River. Lo tiene que saludar, Pollo. El morbo. Porque no... Para mí no va al banco a saludar a nadie. O si no, no va. O si no, no va al banco. Hace tres meses estaba... Para mí no va. Hace falta, es por WhatsApp. Muchachos, hoy no los saludos para evitar que... Yo iría, yo iría porque es una etapa cerrada. Ya está. Yo iría, hay que cerrar. Yo creo que cuando uno está... Pero para saludar a Demichelli... No, yo digo, va a saludar al banco. Pero va... ¿Por qué no lo puede saludar? Si va, lo saluda. Es una etapa cerrada. Hablaría bien de él. O sea, un don de caballero. Muy bien, Diego. Se va. Ya está, lo olvidé. Pero ¿cómo va a enfrentar en una final Enzo Pérez a River? Ya sabía que Estudiantes jugaba la final con River, ¿eh? Bueno, hoy Demichelli, aunque lo niegue, le quiere ganar a Enzo Pérez. Que es el partido, el de esta noche, que Enzo nunca hubiera querido jugar. Hinchas para tu viejo acá, ¿no? A mí también. ¿Cómo? ¿No? Sí. Más allá de que sean hinchas de River. Sí, es, es. Hoy me parece que...